Muy buenas tardes. Nos encontramos en la víspera de Uribe. Con respecto a esto hay algo muy interesante. Nos dicen nuestros sabios que cuando hablamos del día más sagrado del año, que sería Yom Kippur, ¿cómo nos referimos a él? Nos referimos como Yom a Kippurín. Yom que el día que se asemeja a Purín. ¿Cómo puede ser esto? Yom Kippur es un día muy especial del año donde nos comportamos como angelitos. Nos comemos, nos tomamos. Nos separamos de lo mundano, de lo físico. Y Purín es un día diferente. Es un día donde comemos, tomamos, nos alegramos. Vittor Simhach, a través de la alegría, nos elevamos. ¿Quién nos ven a decir nuestros sabios? Y especialmente uno de los grandes comentaristas, el Alizal, uno de los grandes cabalistas, explica que cuando, ni te juro, Mayanota Jokmá, ¿cuándo alcanzó los niveles más espirituales más altos? Dios, cuando estaba realizando una mitzvá, un precepto, cuando la hizo con alegría. Con alegría en su totalidad, así hizo la mitzvá. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona toma un precepto y lo hace con una alegría completa, uno realmente puede accesar a los niveles espirituales más altos. Y es lo que nos viene a decir nuestros sabios. Si bien Yom Kippur es el día más sagrado del año, somos como angelitos, pero eso es solo un día al año. Pero, ¿cuándo podemos estar de tal forma donde nos abstenemos de todo lo mundano, de todo lo físico, lo comemos, lo tomamos, y demás cosas mundanas y físicas? Pero Yom Kippur, el día de Purim, que es un día donde sí estamos en contacto con lo material, con lo físico, comemos, tomamos, pero nos sublimamos, nos alegramos. Una alegría en carácter espiritual por los milagros recibidos, es ahí donde realmente podemos alcanzar los niveles espirituales más altos. Y ese es el estatus normal del Yehudí, del judío, cuando diariamente podemos accesar a esa alegría, aún estando en contacto con lo más físico, con lo más mundano, pero no nos dejamos. Esa es la función del Yehudí, del judío, trabajar con lo físico y elevarlo a un plano más espiritual. Y por eso es de que ahorita que nos acercamos a Purim, vamos a decir una de las bendiciones, Te damos gracias a Dios que hizo milagros en aquellos tiempos, pero también hoy en día sigue haciendo milagros con nosotros. Y ese es un motivo de profunda gratitud y de alegría. Y también hicimos la brajada de Chegeyano, de Quimano, de Guiano, las manas de él, que nos has mantenido con vida, y nos has permitido llegar a este momento hasta hoy, hasta este preciso día, las manas y nos permitiste llegar a este momento tan especial donde podemos dar gracias por todos los milagros recibidos. Entonces, cuando podemos llegar a esos niveles de alegría tan especiales, es ahí donde podemos realmente elevarnos espiritualmente hablando, llegar a conectarnos con Hashem, conectarnos con la esencia de Hashem, porque Hashem quiere que estemos contentos, y es ahí cuando la fiesta de Purim alcanza un plano realmente diferente y hasta pudiese superar al día tan sagrado del año, que sería el día 22. Chau, 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 mato.